Música 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 Me llevé un susto No había quien Música Mas la velocidad Entré de pronto alentó La luz se prendió Y que alivio ya mi viaje Acabó Música Música Ay que terror Ay que horror Ay que favor Este fantasma me asustó Ay que terror Ay que horror Ay que favor Ay que horror Este fantasma me asustó Ay que horror Ay que horror Ay que horror Ay que favor Este fantasma me asustó Ay que terror Ay que horror Ay que horror Ay que favor Ay que favor Ay que horror 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 Ay que horror